¿Cuáles son los modelos de negocios y cómo cobrar por los servicios de Google AdWords? Ahí podemos decir cuatro grandes modelos de negocio. El primer modelo de negocio es cobrar un porcentaje de la inversión publicitaria. Cobrar un porcentaje de la inversión publicitaria es el modelo más estándar, es el modelo más popular y normalmente esto viene también de los modelos de negocio de televisión, radio y macros, agencias de medios se cobraban un porcentaje de la inversión publicitaria. ¿Qué ocurre? ¿Qué problemática podría tener este modelo? Bueno, la problemática lo vamos a ver a continuación, ahora lo cuento. El siguiente punto es un fee, un fee es un fijo, es decir, un coste fijo por gestionarte la campaña. Esto podríamos decir que es el más justo, podría ser, podríamos decir que es el más justo porque al final es una negociación de decir, mira, yo te gestiono una campaña de publicidad, valoramos el tiempo y en función del tiempo, unas horas, dedicamos a esto y le vamos a poner un precio. Hay un tercer punto que es el modelo de performance, es decir, comprometerte con el cliente a un resultado y en función de ese resultado, tú le vendes un resultado y tú luego tienes que intentar optimizar tu campaña para que entre lo que pesa la compra, que no es una compra, es una optimización respecto a lo que estás vendiendo el resultado y de ahí generes una diferencia que te permita hacer negocio. Y por último, hay modelos ya combinados. Puedes combinar un fee, es decir, un precio fijo más pequeñito más luego una comisión en función de un resultado. Por lo cual hay varios modelos de negocio que nosotros podemos implementar y que nosotros podemos ofrecer a cualquier cliente y a partir de la cual cobrar por nuestros servicios. Aquí lo interesante es que este servicio, y eso es lo que tenéis que tener claro, es que este servicio a cualquiera que tengáis a vuestro alrededor y que tenga negocios le puede interesar. Y que seguramente no lo estén haciendo. Y que seguramente esté necesitado, porque todo el mundo necesita captar clientes y vender más. Todo el mundo. Todo el mundo quiere un negocio. Y hoy en día los negocios pues no van bien. Por lo cual, el querer un servicio de este tipo es algo relativamente fácil de vender. Si a eso añades que elige el presupuesto, que es una publicidad muy efectiva, que lo va a poder medir y que se va a poder optimizar, ¿por qué va a decir que no? ¿Por qué va a decir que no? Lógicamente lo que tenéis que dar es una confianza y una actividad de que lo sabéis hacer y que sois buenos y de ver que ahí se puede conseguir un resultado. Eso es otro tema. Pero realmente vender lo que lo necesite y tener claro cuáles son los modelos de negocio, prácticamente es algo más o menos sencillo.